¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, motherfuckas! Puro nivel chido Chidorris aquí Uy, sí, ¿no? Ok, vamos a formar nuestro equipo Fuck the police Fuck the police Fuck the police Ya abandonaron la partida O sea, uff, la partida se canceló Se canceló esta madre Y no nos veo No, pues así está bien chido esto ¡Listo! ¡Vamos con el equipo 1 y vamos contra el equipo 2! ¡Bien, perros! Vamos, pues Vamos, competitivo Mi primera partida competitiva Creo que soy mejor Con JunRat Que ningún Con ningún otro personaje ¡Ay, sí! Ahorita me matan, ¿verdad? Lo que sí no sé Es que si se va a jugar igual Que cuando jugamos casual Espero que sí O sea, que se reaparezcan Y todo ese Estilo Esperemos Claramente Y pues Pues no tiene Diferentes cosas Nada más que Estamos clasificando Yo pienso Es lo que yo pienso En esta primera partida A ver qué tal No Estúpido 7 segundos para tener otra vez esa habilidad ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Ok, vamos! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Dame, dame, 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 fuerte! ¡Dame, dame, fuerte! No, no todos No todos Aún mismo Bueno, ya que ¿Dónde estás, puto? ¿Dónde estás, puto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh, ya, ya me vino, ya me vino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, esto sí se pone bien pinche hardcore! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No he matado a nadie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto se pone bien pinche hardcore! ¡Bien pinche hardcore! ¡Bien pinche hardcore! ¡Bien pinche hardcore! Toma Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, vamos a ponerse allá Esto estará buenísimo Buenísimo, buenísimo Alguien iban a deshabilitar Al A bajarle de nivel Porque estaba muy chetadísimo Con la torre Y era T-Born T-Born El Afterburner Bueno, ese era el que yo Yo sé que lo iban a bajar de nivel A este güey con el de la torre Mira Si te fijas ya no da mucho daño Nomás poquito Vamos Vamos, vamos, vamos Toma, puto Buena, buena, buena equipo, buena Aquí los tenemos todos No, me mató ¿Dónde estabas ahí, curandero? Un curandero Pendejo Más me mataron a mí, güey Pendejos Ay, ay, ay Hicieron un portal No, hombre Este equipo sí es una chingonería Cabrón Vamos a ganar Vamos a ganar la primera partida Creo que así sean las demás No he hecho mucho Pero somos un equipo Entonces Vamos, vamos, vamos Para allá Vamos Equipo 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 Un ladito Un ladito Un ladito Un ladito Un ladito No Puto Pinche mariachero Cabrón Mira Mira, se activó mi trampa Jojo Y X de LOL Pacho Que pacho Que pacho Que pacho Que pacho Que pacho Que tiempo extra Ey, pendejo Aquí tenemos el portal Vamos 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 Con Jun Heart Ay No, hombre Va tú De un pinche golpe Ya Ay, cabrón No manches No sabía eso Cabrón Mira, no, chica Uno Uno Nomás Bastó Uno Mariachero Cabrón Pro No No, no Mariachero A ver ¿Nos cambiamos? No, no, no Cheguemos con Jungvet Jungvet Ya nos cambiaron El pinche Portal Ay, cabrón Para eso me gustabas No hemos hecho nada En esta partida Todo el equipo Lo ha hecho Excelentemente bien No me han ocupado Claro Claro Como se debe Ahí está Victoria Ven Ven, ven ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Abre, píale ¿Para qué? No han dado certero Es lo que ha pasado Pero bueno A ver qué tal se nos dan La siguiente partida 1 a 0 Tomen perras Seguimos con el mismo Creo que no podemos Así sí podemos Cambiar Pero en este mapa Específicamente En este mapa La hacemos muy bien Con Jungvet Gracias Aparte de que ya hay Ya hay un curandero Estoy yo O bueno Podemos subinocionar A soldado O a tracer A ver tracer Ching eso Venga 2 1 1 1 Ya me llegaron Estos güeyes Una velocidad Pendejo este Uf Casi me caigo Casi me caigo Me caigo No ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿What the fuck? Yo le llegué acá Bien chingón Bien pro Y me mataron A cabrón No Pues estuvo bien cabrón Para que me matara De esa forma Lo que también me he fijado Es que En el punto Ya tarda un poquito más En capturarse Porque antes se capturaba De volada Hoy Ya tarda un poquito más A ver Vamos a liárselas Un poquito Ok Malo 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 Órale Ya la mataron No me dejan ver Ay pendejo Pendejo No 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 Pensé que las íbamos Haciendo Pero pues no No llevo muchas cosas 5 eliminaciones Eh Poquito más Uf ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Muere Toma Vamos 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 No Ya me iba Ya me iba A eso Muerte Doble Y en la muerte Es que le estábamos bajando mucha vida Entonces Ay que buena Que buena partida Nos estamos echando en este momento Uh Mira Uf Muerte No No se murió La vente la granada ¿Que no? Ah no La tengo activa Que estúpida No se la vente Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Equipo Uf Ya lo tomaron Wey Ya va a estar bien Cabrón Ya va a estar más cabrón Ya va a estar más cabrón Wup No Que mamo Vamos 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 Ay cabrón Ya me estoy Ya me estoy revolviendo Atrapado No, atrapado, que baboso Ahí los teníamos, les estábamos echando Ya están capturando No, 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 venga, venga, venga Equipo Ah, es que aquí Sí, el teletransportador Sí nos sacó de un buen parote No, 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 no Qué pendejo, güey No manches Me tragué el dragón completito, güey Vamos, vamos, vamos Disputando, es que si vamos así Separados no lo vamos a hacer, compas Por eso tenemos que sacarlo Pro Gaster, ahí me La pegue No, no, no Qué mamón Me sacó Qué pendejos Mira Cómo le hizo Ni yo me figué cómo le hizo Ah, mira Tenemos un portal Te hago paro Te hago paro, te hago paro Te hago paro Ahí está pinche Ahí está No, lo tenemos, lo tenemos Ya, tiempo extra No, no vengan Que no vengan, que no vengan Que no vengan Vamos, vamos, vamos No, no Les tenía la bomba Les tenía la bomba Y no se la soltí No se la soltí Qué estúpido No, ya vale Madre Si no llegan Si no llegan Lo matan Si no llegan La liamos Si no llegan La liamos Si no llegan La liamos No, ahí no mata a nadie No, no mata a nadie Ya valimos Esta Ya valimos Métete Métete Compañero Métete Oh, no puede ser Ya se puso más complicado Con Tracer Hicimos Presión No matamos demasiado Entonces Ya ni pedo La vida sigue con este Nuevo personaje Uno Bueno Ya, ya Vámonos 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 Imagínate Si corro Y con este Güey Pues no Más Por 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 más Te van a comer Enterito 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 Aquí Es El güey Que menos Menos ¿Qué puedo decir? ¡No! Vamos, vamos No, mamis Uf Vamos, vamos Uh, ya se fueron Bueno Sánense Acá tiene compas Tiene compas Este amiguito Matámoslo Matamos Easy Este güey Se mueve Muy rápido Ahí está Una Easy Llegaron Sus compas Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahí está Buena, compañero Les estoy dando El golpe de gracia Como diario Transportador en línea Nos movemos Pelos Necesit Uf, 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 uf Vamos, vamos, vamos Vamos, no les estoy dando Venga, venga No No Racha de seis muertes Ahí estaban Ahí estaban Ahí estaban Todos, güey Manita Chingado, venga Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos No, es que no les estoy dando Pero, pero Bien, bien, bien Bien Uf, dos, uno Ronda tres completada Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y me voy de este lado Toma 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 El pendejo es para el otro lado Toma Que hecho, loco Toma Congélame esta Pendeja Yo te hago, yo te hago, paro Yo te hago, paro Ya, ya, ya Compa, ya, compa Ya Pueden llegar Pueden llegar por este lado Creo que sí Les vamos a dar la vuelta Compa Buena, buena Buena A menos de que esté alguien acá Y nosotros de este lado Farrandeando Farrandeando Los estamos esperando Los tenemos bien arregulados Ya, ya Ya se rindieron estos güeyes Bien ¡Victoria! ¡Uh! ¡Victoria! ¡Perfecto! Somos una tola de equipo Lo dejaron solo Al Hanzo ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego de esas ¿Por qué no? No puede ser Bueno, más 14 muertes Y 24 terminaciones No mal No mal, no está mal Con Junrat Pensábamos que iba a ser Nuestra pinche partida Y no mal no Ay, Dios mío ¿Ahora qué? Partidas de colocación Primer punto de competitivo Bien Primer punto de los que vienen Son 10, ¿no? Me imagino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Creo que sí Bueno, esperemos que les haya gustado Este, ya saben que si les gustó Darle like Suscribirse al canal Compartirlo Para que nueva gente Conozca este nuevo Competitivo De Overwatch Y pues nos vemos En nuevos videos De competición En Overwatch Así que nada Nos vemos En el 218 Se despide Y hasta la próxima Saluditos a Grady Bean Porque siempre me los pide Y nunca se los doy Así que ya Saluditos Saluditos Cámaras Adiós Fuera